Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te traigo el boletín de noticias número 104 del canal con el resumen más resaltante de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! No pierdas la oportunidad de tener este fantástico Goku en Super Saiyajin Fase 4 con un descuento de hasta 50%. Solo por esta semana, sigue el enlace que verás en la descripción. Apúrate, te quedan pocos. Este Goku puede ser tuyo. ¡Envíos a todo el mundo! Anime Kanata Noastra presenta un nuevo tráiler promocional, y es que la web oficial del anime realizó una actualización recientemente, y es que en ella nos muestra un nuevo tráiler promocional del anime, con el tema Star Frost. Podemos apreciarlo en el fondo del video, y es interpretado por Knock Knock. El anime tendrá su estreno el próximo 3 de julio de 2019. El anime de Kanata Noastra se estrenará en el canal ATX, mientras que la plataforma de Amazon Prime Video será la encargada de emitirla en todo Japón vía streaming. Sin embargo, es muy posible que la misma Amazon Prime Video se encargue de la distribución fuera de Japón. Si deseas mirar el tráiler completo, te comparto la información en el enlace que verás en la descripción de este video. Sailor Moon Eternal se estrenará en el año 2020 en Japón. Desde Toei anunciaban que el evento Usagi Special Beer Day Party 2019 celebrado durante el domingo, donde anteriormente fue anunciado el proyecto cinematográfico de dos partes de Sailor Moon, y que se estrenará en el año 2020 en todo Japón. Junto al anuncio, nos deja un video especial del proyecto, del cual ahora sabemos que su título será Bishoho Sensei Sailor Moon Eternal o Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. Cabe resaltar que el equipo principal cuenta con Naoko Takeuchi, autora del manga original, como la supervisora. Shiaki Ken regresará desde la tercera temporada para dirigir ambas películas, mientras que Kusoko Tadano, responsable de los diseños de personajes del anime original de Sailor Moon, tomará dicho rol para la ocasión. Kazuyuki Fudejashu se encargará de los guiones. Esta es la cuarta parte de la adaptación animada que fue anunciada en el año 2017 como continuidad al anime, revelándose entonces como un proyecto cinematográfico de dos partes que cubrirá el arco de Dead Moon del manga original. Por ahora no hay más detalles. Karakai Yosu no Tagaki-san Karakai Yosu no Tagaki-san, temporada 2, confirma su fecha de estreno, y es que la web oficial de Karakai Yosu no Tagaki-san, segunda temporada de la adaptación televisiva animada del manga, que lleva el mismo nombre, de Soichiro Yamamoto, ha revelado un anuncio de televisión, y es que la serie se estrenará el próximo 7 de julio a las 23.30 horas en Tokyo MX. Llegando posteriormente a ATX, JTV, VSNTV y JCOM TV. Su emisión online en Japón será exclusiva de la plataforma de Netflix. La primera temporada la puedes disfrutar en la plataforma de Crunchyroll. Te dejo con algunas imágenes del tráiler promocional con el anuncio de su fecha de estreno. Evangelion 3.0 más 1.0, primeros 10 minutos se revelarán en el mes de julio. Luego de la tensión mundial que ha tenido el anime tras su estreno en la plataforma de Netflix en los últimos días, el estudio de animación Kara, encargado de la última película de Retail of Evangelion, aprovechó la oportunidad para dar un anuncio importante, y es que proyectará los primeros 10 minutos con 40 segundos de Retail of Evangelion 3.0 más 1.0, que finalizará la tetralogía cinematográfica. Los primeros minutos se proyectarán en Los Ángeles en la Anime Expo, en París en la Japan Expo, en China y algunos lugares de Japón el próximo 6 de julio. Para los que aún no saben de qué van estas películas, la historia es básicamente una especie de reconstrucción de la serie tomada de la historia de 1995 y agregando nuevos acontecimientos y personajes. Actualmente, las tres primeras películas fueron lanzadas en DVD y en Blu-ray por CIM Entertainment. Se espera que Evangelion 3.0 o 1.0 sea lanzado para el año 2020 en los cines de Japón. Por ahora no hay más detalles. Kotonoha no Niwa se estrenará en la plataforma de High Dive con doblaje al español. High Dive es una plataforma de streaming legal que cuenta con varias licencias de transmisión exclusivas de anime e incluso con doblaje latinoamericano para los que buscan anime con doblaje. Entre ellos está Devil's Line, Atom The Beginning y la reconocida Made in Abyss. Ahora se sumará a su catálogo El Jardín de las Palabras, película de tan solo 45 minutos de duración dirigida por Makoto Shinkai y que cuenta con un extraordinario apartado gráfico y banda sonora, acompañado por una calidad de sonido única que la hace una película merecedora para disfrutar y deleitarse de los grandes trabajos de este autor. El estreno tendrá lugar este 1 de julio en los territorios de Estados Unidos, Canadá y México, con la opción de subtítulos y doblaje al español. Shingeki no Kyojin temporada final es confirmada. Luego de tantos rumores, al fin es confirmada la temporada final del anime de Shingeki no Kyojin por parte del estudio de animación WID Studio. El episodio 10 de la segunda parte de la tercera temporada del anime que finaliza la tercera temporada de Shingeki no Kyojin terminó con un breve video de 14 segundos donde se presenta un breve diálogo de Mikasa, tal como se presenta en los eventos posteriores en el manga, luego de la ida de Eren fuera de la isla Paradis. El estreno está previsto para la temporada de otoño de 2020, es decir, un año y tres meses de espera, para disfrutar de la temporada final que podría constar de unos 22 a 26 episodios. Igual que su primera temporada, o tal vez será dividida en bloques de dos como pasó con la temporada recién finalizada. Por ahora no hay más detalles, así que toca esperar para ver el gran final de informato anime de este extraordinario shonen. ¿Y tú, serás capaz de esperar tanto tiempo? Live Action Última película de Ruro Unikenshin finaliza su rodaje, y es que Warner Bros. Japón anunció recientemente que el último capítulo de la serie de películas de live action del manga de Ruro Unikenshin, de Nobuhiro Watsuki, terminó hace unos días. La producción comenzó su filmación el 4 de noviembre de 2018 en 43 lugares, incluidas las prefaturas de Kyoto, Nara, Shigai, Ni, Mei, Hiongo, Kumamoto, Hiroshima, Toshigi, Saitama, Shisuoka, Osaka y Nagano. El capítulo final de la historia será dada en dos partes y se estrenará para el año 2020. La primera se titulará Yuji Kizuno Naso, el misterio de la cicatriz en forma de cruz, y la segunda parte Sankyo no Teki, Enishi, el enemigo más terrorífico, Enishi. El actor Takeru Sato está retomando su papel como Kenshi Himura, y Keishin Otomo estará regresando para dirigir las películas. Ambas películas se confirmaron para ser estrenadas en el año 2020. Por ahora no hay más detalles. Manga Blue Into You finalizará dentro de tres capítulos, y es que el manga de Blue Into You finalizará dentro de tres episodios, sin incluir el que está próximo a salir en la revista cómic de Enkidaio. El último episodio será el octavo que se espera a que salga a la venta en noviembre. Nakata Niño ha estado escribiendo el manga desde el año 2015, obtuvo su adaptación al anime por medio del estudio Troika, que salió en el año 2018, y cuenta con un total de tres episodios. La noticia se dio a conocer en la cuenta de Twitter oficial del autor. Videojuegos Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be One Punch Man anunció su primer videojuego, y es que Bandai Namco Entertainment ha anunciado que One Punch Man, A Hero Nobody Knows, el primer juego del manga anime One Punch Man, y un título que actualmente se encuentra en desarrollo por Spike Shooksoft, para PC en formato digital, PlayStation 4 y Xbox One. Esta primera incursión de Saitama en el videojuego se trata de un juego de lucha y acción basado en duelos de 3 contra 3. Los primeros personajes confirmados son Genos, Fubuki, Mumen Rider, Sonic y el propio Saitama. De momento no se ha revelado fecha de lanzamiento para este videojuego, pero puedes disfrutar de las imágenes presentadas que puedes ver en este momento. Cabe resaltar que también One Punch Man presenta un videojuego para dispositivos móviles titulado como One Punch Man, Road to Hero, y el mismo estará disponible para los dispositivos móviles próximamente. Por ahora no hay más detalles sobre One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Primer tráiler oficial de Tales of Arise Se ha mostrado el primer tráiler de Tales of Arise, el nuevo título de la saga de rol desarrollado por Bandai Namco. El juego llegará en el año 2020 para la PlayStation 4, Xbox One y PC. Tales of Arise es una nueva entrega de la mítica saga RPG de Bandai Namco. Este se anuncia como un RPG de acción dinámico que contará con un nuevo sistema de batalla, así como el Unreal Engine 4, como motor gráfico, que mantendrá además la esencia clásica de Tales of Arise. Además, la franquicia volverá a contar con animaciones a cargo del estudio Ufotable, encargados de Tales of Sinteria, y animes como Fate Stay Night y el actual anime de Demon Slayer. La historia del título situará al jugador en medio de la situación entre los planetas Rena y Dana, donde los habitantes de uno llevan aprovechándose de los recursos del otro durante más de tres siglos. Death Stranding Death Stranding recibe un demake de la PlayStation 1. Alguien decidió imaginar cómo se vería Death Stranding, el próximo videojuego de Hideo Kojima, si hubiera sido creado para la PlayStation original. Creado por el YouTuber y desarrollador Beer Parker, el mismo desarrollador detrás del remake de Metal Gear Solid en Dreams que acaba de ser cancelado. El video muestra cómo pudo haber visto Death Stranding si hubiera sido parte de la consola de Sony de los años 90. Si bien no conocemos mucho del videojuego, es decir, no tenemos ni idea de qué trata el videojuego de Death Stranding, Parker tomó algunos de los elementos que hemos visto en los trailers e imágenes, e imaginó cómo se jugaría el título en una PlayStation original. ¿El resultado? Algo que parece ser una mezcla entre un juego de aventura con cámara isométrica más puzzle que acción, y con una atmósfera que trae a la mente los momentos de horas de terror de Silent Hill y el absurdísimo de LSD Dream Emulator. Death Stranding, la versión moderna que está por estrenarse, llegará en exclusiva a la PlayStation 4 y se estrenará el próximo 8 de noviembre de 2019. Así llegamos al final de este video. Espero lo hayas disfrutado. Saludos especiales a Jorge Rendón en nuestro Patreon, a Dead Sun, OtakuAnnieMp y a MarlonPorn25. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y Amino como RincónOtakuLA. Y si deseas apoyarnos económicamente, puedes mirar nuestro Patreon. Todos los enlaces los encuentras en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!